Antes de empezar este vídeo quería pediros perdón por no haber subido vídeo el domingo pasado y es que suelo subir los vídeos los miércoles o jueves y domingos pero este último domingo no hubo vídeo por una razón muy simple y es que estoy teniendo problemas técnicos graves con mi línea de internet así que no podía subir vídeo, literalmente. Si a eso le añadimos el hecho de que llevo como 5 o 6 días con un dolor de cabeza que no me deja en paz que yo quiero achacar a los cambios estos de tiempo que me están volviendo loca pero no sé por qué es, no tenía ni ganas ni ánimos de grabar, tampoco os lo digo pero grabé, igualmente, grabé. Dicho esto pasamos al vídeo que nos concierne ahora, que es lo que a vosotros os interesa y es que una pregunta bastante habitual que soléis hacerme es ¿qué brocha utilizo según la base de maquillaje que quiera utilizar? Así que os voy a hacer una pequeña guía, que esto no es una guía universal esto no es lo que opina todo el mundo en el mundo del maquillaje es simplemente lo que a lo largo de los años he ido yo haciendo a base de prueba y error lo que he ido descubriendo de cómo por lo menos me funcionan a mí las brochas según el acabado que yo quiera conseguir Dicho esto, empezamos y os voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5 5 o 6 brochas 5 y un plus Plus La primera brocha de la que os quiero hablar es la típica brocha de aplicar maquillaje La solemos llamar lengua de gato y son estas brochas que tienen una forma redondeada en la punta y son planas, lo que viene siendo una brocha de pintar ¿Con qué tipo de bases podemos utilizar esta brocha? Pues evidentemente menos con las bases en polvo o con cualquier otro tipo de bases líquidas o en crema Estas brochas lo que consiguen es la mayor cobertura pero tiene una pega bastante importante y es que es muy difícil a la hora de maquillarnos disimular los trazos que hemos hecho con el pincel o con la brocha en nuestra piel Así que cuando utilizamos este tipo de brocha al final siempre nos tenemos que ver con una esponja o con nuestros propios dedos intentando difuminar esos brochazos que hemos dejado al principio al aplicar la base Lo cual nos quita tiempo que eso no mola nada porque a quien le gusta perder tiempo aplicándose la base de maquillaje Que levante la mano Eso pensaba yo La siguiente evolución de esta brocha de maquillaje y durante mucho tiempo estuvimos utilizando todas este tipo de brocha es la Stippling Brush o como le llamamos comúnmente las brochas tipo mofeta que son estas brochas tipo duo fibra que tienen pelitos naturales más cortos y pelitos sintéticos más largos que suelen ser en negro y en blanco Hoy estoy que me explico, me explico Hoy me entendéis Espero Esta brocha se puede utilizar con bases líquidas, con bases en crema e incluso con bases en polvo para dar un acabado muy muy fino y que apenas coja producto y lo descargue sobre la piel Con esta todo lo contrario que con la anterior, se consigue el acabado más natural Consigues menos cobertura con la base de maquillaje con lo cual queda un acabado siempre más natural, más translúcido y no tan opaco Es más fácil dejar que tu piel brille a través de la base de maquillaje Mi consejo para que consigáis este efecto más natural, más translúcido es que utilicéis esta brocha a toques pequeñitos sobre todo el rostro hasta que consigáis difuminar la base por todo lo que viene siendo el óvalo facial Qué virtuosidad tengo de habla Así que ya sabéis, plana, cobertura total versus mofeta, cobertura un poco más baja Muchas veces también he utilizado este tipo de brocha cuando yo utilizaba este tipo de brocha para difuminar los brochazos que había dejado la otra Como podéis ver, esto era todo un ritual y una pérdida de tiempo exageradísima Y precisamente para librarme de esta pérdida de tiempo tan importante empezaron a salir al mercado estas maravillosas brochas que conocemos como brochas sintéticas muy cookies Hay una cantidad de marcas increíble que llevan estas brochas Esta es de Maiko pero las tenéis en Real Techniques las tenéis en Sigma que son las famosas Sigma FX Hay en muchísimas una infinidad de marcas Morphe muchísimas marcas llevan este tipo de brocha Para mí esta brocha es la más versátil y la que más me gusta ¿Por qué? Primero porque se puede utilizar con todo tipo de bases de maquillaje líquidas, en crema o en polvo Y segundo porque esta brocha cumple las funciones que cumplían estas dos Es decir, podemos conseguir una cobertura muy alta o una cobertura natural según como utilicemos la brocha en cuestión y además no deja brochazos porque por su forma a la vez que aplicamos la base la vamos difuminando En definitiva, ahorro de tiempo y ahorro de dinero en brochas según acabados Cuando quiero conseguir una cobertura total o una cobertura más alta o sacarle todo el provecho a la cobertura de una base de maquillaje utilizo esta brocha también en pequeños toques en la piel hasta que poco a poco voy cubriendo todo el rostro y difuminando la base de maquillaje a la vez que la voy aplicando Sí, esto es más lento, lleva más tiempo pero vamos a conseguir muchísima más cobertura y de hecho es el movimiento que os recomiendo si tenéis pieles tipo acnéicas o que tenéis muchos brotes de acné porque así no vais a arrastrar los productos sino que vais a conseguir tapar bien vuestras imperfecciones mucho más rápidamente y fácil y para toda la familia Por otra parte, si queréis conseguir una cobertura un poquito más natural un poquito más translúcida, no tan opaca pues podéis aplicar la base de maquillaje con movimientos circulares movimientos tipo pincel, etc. Cuarto tipo de brocha que os voy a enseñar son las Kabuki de toda la vida son brochas de polvo, no son nada más, lo que pasa es que tienen el mango cortito entonces nos permite ejercer más fuerza y más control sobre dónde utilizamos la brocha Para mí este tipo de brocha se pueden utilizar sólo con bases tipo polvo no son las bases que yo utilizo, así que esta brocha apenas la utilizo para nada pero si vosotras tenéis la piel grasa y os gusta utilizar bases de maquillaje en formato polvo esta puede ser una buena aliada para vosotras Las Kabuki van a conseguir aplicar una mayor cantidad de polvo en el rostro entonces por lo tanto pues vais a tener más producto, más cobertura y puede tener más riesgo a la hora de que el rostro parezca que está cartonado es lo que va a conseguir, pero también tenemos mucha facilidad de ir difuminando y si cogemos poco producto puede quedar un acabado estupendo homogéneo, suave y bien Esta es la ventaja de las Kabuki frente a las Stippling Brush o las brochas de mofeta y es que podemos coger más producto sin embargo si queremos conseguir con bases en polvo un acabado un poquito más natural o coger muy muy poquito producto simplemente para sellar según que zonas con esta nos va a ir bastante mejor Cogemos poquito Y ya está El quinto tipo de brocha de la que os voy a hablar no es una brocha pero también es una herramienta para poner la base de maquillaje Os la voy a enseñar y os vais a asustar pero es que esta ya va a ir a la basura directamente porque ya no hay quien la destiña Si, son las esponjas tipo Beauty Blender que hay también en muchísimas marcas yo os recomiendo esta que es de Sephora, me ha ido súper bien y también os recomiendo la de Real Techniques que tiene un precio buenísimo y hace lo mismo que una Beauty Blender, aquí nos vamos a engañar Estas esponjas las podemos utilizar tanto con bases líquidas como en crema en polvo no tiene mucho sentido también se pueden utilizar con correctores y demás pero bueno, para lo que os voy a hablar que es para las bases de maquillaje lo ideal que podéis hacer es humedecer la esponja antes de aplicar vuestra base porque así lo que es la esponja no va a absorber la base y os vais a encontrar utilizando el triple de producto de lo que realmente necesitáis Esto gasta dinero y tampoco nos gusta gastar dinero a lo tonto No nos gusta que te tragues las bases de maquillaje No Además con la esponja humedecida conseguimos tener un acabado en cualquier base de maquillaje súper natural, como una segunda piel Con lo cual con este tipo de esponjas, bajo mi punto de vista es un poquito más complejo conseguir una cobertura total Más que nada porque para mí hay que humedecerla y al humedecerla ya se pierde este efecto de cobertura total Si queréis una cobertura total os recomendaría algo como esto más que algo como esto Que seguro que muchas de vosotras la conseguís No digo que no, yo digo que en mi experiencia esta es mejor para conseguir acabados naturales Y el sexto tipo de brochas del que os voy a hablar tampoco son brochas en sí sino que son vuestras manos Sí, porque aunque profesionalmente igual no es lo mejor aplicar la base de maquillaje sobre un cliente con nuestros dedos cuando nosotros nos estamos maquillando a nosotras mismas si nos lavamos bien las manos y las tenemos bien limpitas repito, bien limpitas se puede aplicar perfectamente las bases de maquillaje con los dedos Y muchas bases de maquillaje incluso están pensadas para aplicarlas tal cual con los dedos Para mí el aplicar la base de maquillaje con los dedos es la manera más fácil de conseguir un acabado totalmente natural Lo mismo que hemos hecho con la esponja pero con las manos ¿Por qué? Con las manos ejercemos más fuerza que con las brochas Eso está clarísimo Y además con las manos al tener la temperatura del cuerpo nos ayuda a fundir la base de maquillaje primero sobre los dedos para ir aplicándola y escondiéndola y camuflándola y dejándolo todo bien homogéneo en nuestra piel Y al ejercer más fuerza con nuestros dedos pues la cobertura que dejamos puede que sea menor pero también es un acabado muchísimo más natural que con cualquier otra brocha que podamos utilizar Por supuesto cabe decir que los dedos no los vamos a utilizar con bases en polvo pero sí con bases en crema y líquidas sin ningún tipo de problema Y estos son en definitiva los 6 tipos de brochas o herramientas que he utilizado desde que empecé a maquillarme para aplicarme las bases de maquillaje Espero que os haya gustado el vídeo y sí que me gustaría saber cuál es vuestra brocha favorita para esta tarea y por qué o por qué pensáis que alguna de las brochas que he dicho es mejor para otro tipo de cosa Me encanta aprender más y espero que os haya podido yo también ayudar un poquito Si os ha gustado el vídeo como siempre os digo dadle me gusta, compartid y suscribid si no lo habéis hecho ya Un besazo enorme, nos vemos muy pronto Y ponedle una velita a mi internet para que funcione Os la voy a enseñar y os la vais a asustar Quería deciros y pediros perdón públicamente Otra vez Así que en este vídeo os enseño una forma nueva de conseguir aplicar una pestaña entera pero con la facilidad de aplicar pestañas por partes Así que empezamos y espero que os guste Un pequeño paso para nosotras, un gran paso para las pestañas postizas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!